Hola, bienvenido a Tijamara, el canal Día de Mezboz, un evento friki. Aquí vemos cantando a Mónica y a Mónica. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por último, Catarina Por favor, un fuertísimo aplauso para ella Y ahora vamos a cambiar En este caso ya es un manga anime Y es un manga anime muy conocido Tan conocido como es Nana Del personaje de Laila Un fuertísimo aplauso para Gucci ¡Ven un momento! Ven un momento Y todavía son muy familiares Ahora que me la ha dicho ella Como no lo tengo en la lista Ven, preséntala tú Por favor Y Keuka Izumi La hermana de mi novio Encima ya voy, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Me he pasado! ¡Ah, vale, vale! Pues nada, ahora me tienen que pasar la otra lista Lo siento chicos ¿Dónde está? La otra lista Quiero la otra lista Y bueno, no creo que está ahí Luego también tenemos Y repetimos En este caso es Nana Y con su protagonista Nana ¡Oshaki! ¡Un fuertísimo aplauso! Luego Presento a un personaje A un compañero de clase De Vox Unogido de academia En este caso es ¡Toto Yami! ¡Un fuertísimo aplauso para él! Estamos intentando ver una pasarela cosplay Pero con esta luz tan mala No sé qué veréis Y ahora En el último caso Ya para todos los No sé Todos los que les gusta Junior Night Así que Por favor ¡Un fuertísimo aplauso para Víctor! Y ahora chicos Con esto finalizamos Lo que es el concurso de Castanela Adelantaros Para que os puedan hacer fotos Todos los Todos los fotógrafos que tenemos aquí Por favor adelantaros Y así que el jurado os pueda ver Visualizar Incluso si quiere el jurado subir para tocaros Aunque suene mal Pero ahí os tienen ¡Un fuertísimo aplauso para ellos! ¡Fácil! ¡Fácil! Y no me llegáis ¡Tiro Academia es! ¡Dilo tú! ¡No! ¡Dilo tú! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.